...firmado a Biagio que va a seguir hasta diciembre. Y a partir de allí la dirigencia se toma tiempo, después de no quedar convencido por cuestiones más extra futbolísticas que futbolísticas con Geinze, y de reunirse, yo digo, por cortesía con Lavallén y con Llepes, van por dos nombres. A mí me da la sensación que va a ser uno, el más terrenal potable hoy, aún estando dirigiendo, que es Almirón. Es del gusto del presidente de San Lorenzo, es del gusto de Marcelo Tinelli, y después está otro nombre que hoy tiene un contrato muy extenso, que a mí me parece que no es que corra la carrera de atrás por categoría, que es Matías Almeida, sino porque a mí me da la sensación que el apuntado y con el que a mí me dicen que ya hubo contacto, es Almirón. No, no, la gente de Lanús, nada, porque la gente de Lanús... A alguien que me dice acá, perdón, al señor Eugenio Sosa. Él ya le dijo a los dirigentes rusos, lo sabe, de hecho Carboni va a ser el entrenador de Lanús, él termina el contrato, gane o pierde la copa, se va de Lanús, o sea, tiene libertad para... No es ni siquiera una cuestión de desgaste, es casi una cuestión de acuerdo. Sí, 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 él cree que ya está el ciclo cumplido. Sí, sí, ambos, de ambos lados. Muy bien, espere, usted tiene que jugar la final de la copa, es una locura lo que estoy diciendo. Ahora, yo pregunté, y si Viollo gana todos los partidos, salen andas también, ¿no? Yo creo que igual va a volver a su lugar de origen, y digo por el fixture que tiene San Lorenzo, que puede sumar muchos puntos de acá a fin de año. Y vos fíjate que viene a Lanús, cómo lo fue preparando Carboni, hace rato que lo tiene preparando Nicolás. Sí, siempre hace lo mismo, Lanús en eso siempre hizo lo mismo, desde la época de Subeldía y anteriormente. Sí.